Bueno pues, la cazuela va a chillar pero ahora con unos quequis de elote ¿De qué son Ramona? Unos quequis de elote Bueno, ¿Quién es ella? Es doña Ramona, la esposa de Rosario Ahí está Rosario, esperando que estén los quequis porque son muy malos a Rosario ¿Y yo gordo? ¡Ey, ey, ey, ey! Estás como el otro tú, si no me preguntan digo Pues sí ¡Qué bárbaro, hombre! Échale caña a Saltercio A ver, doña Ramona ¿Qué lleva esto? Lleva azúcar Lleva azúcar Azúcar Lleva sal Lleva royal Royal Azúcar, sal, royal Vamos a echar un Leche Un toquecito de leche ¿Qué huevo, boli? Queda eslojita la masa ¿Qué huevo, boli? La vamos a echar canela molida Canela Canelita Eso Salve dolorosa Salve dolorosa Sí, muy dolorosa Tú te estás afilando las uñas Es lo que estás haciendo Gordo, ya me da esta pena Mucha pena Mucha pena te da Sí Seguimos todavía extrayendo elotes de la parcela ¿Qué otra cosa podemos preparar con esto? Pues me imagino que se pueden hacer tantas cosas Ya ves que hay tan los bollitos de elote El pan de elote Hay mucho, mucha falta Pan de elote también Bueno, pues esto Ahí está Aquí previamente la cazuela Ya está A ver Esto lleva La palita ¿Dónde está la palita? La palita A ver, oiga Ya se lo echa así Lo deja tantito para que se caliente nomás Sí Vean el proceso Qué rápido van a estar Se me hace Que se me hace que si me van a gustar Yo como lo largo nomás A mí me gusta eso Dale como me gusta eso A mí no, mamá me hacía quequi Qué bueno hubiera sido que Que estuviera tu mamá aquí Sí, la verdad que sí La verdad sí Está en una parte donde tenía que estar Y que vamos a estar algún día nosotros también Allá con Diosito ¿Qué? ¿Por qué? ¿Está muy alto el fuego o qué? No ¿Por qué se van a pegar? Miren Y no le voy a quitar la cámara A ver ¿Crees que se pegue? ¿Por qué? Será culpa de la cazuela Doña Ramona Necesita quemarse la cazuela con algo Usted échele cañas al tercio ¡Qué bobole! ¡Ahí! Se van a quemar ¿Dónde le va a quitar? ¿Para acá? ¿Qué se van a quemar Doña Ramona? ¿Ya le preparó uno a Rosario esto? ¿Y qué tal salieron Rosario? Bueno ¡Ey! Mira Oiga A mí me gustan doraditos ¿Te gustan doraditos? ¡Ay! Mapache ¡Qué bárbaro contigo! ¿Qué daña Ramona? ¿Cómo van? Ahí van, ahí van ¿Qué bárbaro contigo? Mira ¡Qué bárbaro contigo! ¡Qué bárbaro contigo! ¿Qué bárbaro contigo? Son quequis, eh No son hotkeys Es panquequis ¿Cómo no es? ¿Te estoy preguntando, mapache? Panquequis Oye, estás soñando Y no estás en moche tú ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No lo puedo creer eso yo ¿Está muy alta? Necesitan poquita lumbre, ¿verdad? Normalmente debería de usar una cazuela Que no se peguen Esa es supuestamente de teflón Pero Bueno, tú no más pasas afilando las uñas ¿Eh? Sí Este ya está Este arroz ya se coció Doña Ramona Ahí le va Mira Es que se cansó mal Moliendo, pues A ver, hombre Ahora va a mover la quejada A ver, pero Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué? Miel de enjambre No, le vamos a poner una poquita de miel Y aparte es muy saludable A ver, poquita nomás Poquita, poquita, poquita Ah, bárbaro Válvula Válvula Que válvula Que válvula A ver, hombre Mira, gordo Mira A ver, pues A ver, pues Vamos a ver, pues A ver Eso te pasa por osado Ay, porque estaba frío Ay, pero es que estaba más frío Me quemé Hijo de enjambre Qué bárbaro Pero Oye, gordo Ahora te me hiciste reír No lo disfruté Espérate No sé Si está bueno No sé Pero me quemé Qué bárbaro Si o no No volteé para la cámara Y me pegué una buena quemada La verdad Qué bueno A ver Qué Está muy bueno Está muy bueno Del uno al diez Del diez, buenísimo Bueno El acompañamiento Mira Le voy a probar aquí Enfócame aquí Mira, aquí no tiene miel Le voy a probar este Sin miel A ver Indiscutible No ocupa miel Pero la miel Le da un sabor también Criminal Muy bueno Elegante Elegante la verdad Sí Pues ahí está Está doña Ramona Sacando el que sigue Ya tiene cliente Para eso doña Ramona Ya O me puedo apuntar Está uno esperando también Sí Bueno Pues de una vez Pues ahí quedó Otro Otro guiso más No es guiso ¿Qué se puede llamar? Es un ¿Postre? Es un postre emparedado Así es Es un postre Así quedó Gracias doña Ramona Gracias a Rosario Aquí estamos Sus amigos Lencho 4x4 El marisquero Que bubole Saludos Almita mira amiga Aquí comiendo Quequis No te van a tocar Por andar de vaga No te van a tocar